Aunque sea de repetitivo, la mejor forma en que aprendes haciendo, entonces cuando en voz alta frente a personas es un poquito que te da vergüenza, un poquito incómodo, pero logras hacerlo así en frente del público y nunca más te vas a olvidar cómo se pronuncia esa jota o esa hacha. Entonces es un gran ejemplo que nos ha funcionado. Entonces si gustan en sus casas igual repetir en voz alta frente a su familia, les aconsejo, es algo exitoso, es algo muy bueno. Bien, continuemos. ¡Gracias! ¡Gracias!